Hola que tal estimados amigos buenas noches hoy día vamos a comentar acerca de un concepto que nosotros no podemos dejar ahí en el aire en el momento de cuando estamos realizando nuestro proceso de cierre la cuenta 71 es un tema que nosotros siempre debemos de estar al tanto debemos de estar al tanto como se está ensamblando en nuestra contabilidad todo contador ojo con ese detalle todo contador que no es comercial que lo vamos a apuntar entonces si tú llevas una contabilidad que no es comercial no es comercial entonces debes de entender la importancia de esta cuenta al momento del cierre y también de acuerdo a cómo tú lo vas a trabajar en tu contabilidad detalle más que importante a tener en consideración entonces la 71 aplica por ejemplo para una empresa de servicios aplica por ejemplo para una empresa extractiva aplica para una empresa que tiene un proceso productivo no entonces son son tipos de empresa las cuales van a estar asociadas justamente a este tópico mira qué interesante pero qué nos dice el plan contable a ver qué códigos qué significa cómo se llama esta cuenta en lo que vamos a revisar a continuación y comentando como siempre desde la perspectiva de nuestra hoja de apuntes muy bien revisemos entonces la 71 es una cuenta que podríamos decir nosotros de manejo similar muy similar a lo que nosotros tenemos en la 61 que está en el ámbito comercial no de hecho sería algo muy similar pero aquí hay que tener en cuenta la importancia de ese término variación siempre que nosotros en el plan contable general empresarial nos vamos a encontrar con el término variación debemos de recordar que se asocia a dos conceptos se asocia a una entrada y también se asocia a una salida ya son dos conceptos clave que como profesionales nosotros tenemos que tener en cuenta igual ocurre en la 61 si queremos hablarlo así tan conocida nuestra famosa 61 que lo utilizamos en una empresa comercial que también tenemos que ver el tema de la entrada y tenemos que ver el tema de la salida porque si no hubiera estos dos movimientos clásicos nosotros no podemos afirmar que estamos frente a una variación para que existe una variación entonces necesariamente tenemos que tener ahí el concepto de entrada y el concepto de salida eso es lo más importante a tener en cuenta ok muy bien a ver qué es lo que tenemos acá qué concepto nosotros podemos encontrar asociados revisemos por ejemplo agrupa las subcuentas cuyos saldos representan variaciones ok variaciones de qué no variaciones de qué en variaciones de producto en proceso inventarios iniciales de dichos bienes ok así como también productos terminados ya perfecto entonces como nosotros sabemos a lo largo de un proceso productivo nosotros podemos tener productos en proceso también podemos tener productos terminados ya eso también se va a reflejar en este otro tópico para las empresas de servicios ojo existencias de servicios aquí un error del plan contable general empresarial ya no se usa en el plan contable general empresarial no se debió usar no se debió referenciar este término ya acá lo vamos a lo vamos a colocar aquí un momento por favor el término no no debió usar se me dicen cuál es el término de inicio entonces que que debió usarse en vez de de colocarle existencias el término correcto que nosotros debemos de considerar es inventarios ya entonces acá inventarios pero no son las únicas partidas asociadas a la 71 tenemos también otros conceptos un poco más menos frecuentes de uso como es el caso de su producto desecho y desperdicio así como también envases y embalajes interesante hablar de envases y embalajes en este tópico porque envases y embalajes uno tú lo puedes tener como algo que se compra y se consume ya eso no es el caso con la 71 no entra ahí entonces de inicio a qué se refiere envases y embalajes con la 71 cuando nosotros tenemos un tema de producción la producción de envases y embalajes eso también hay que tener en cuenta en el plan contable general empresariado pero en plan contable general empresarial tenemos esas dos posibilidades para envases y embalajes con dinámicas distintas con dinámicas distintas que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta perfecto entonces de acuerdo a ello se ve reflejado en las sub cuentas no para producto terminado que es un clásico esta que es para producto en proceso y está de aquí que es existencias existencias en servicios lamentablemente te comento ahí hay un error en el plan contable no se corrigió realmente la denominación debió ser variación de en lugar de existencias variación de inventarios variación de inventarios el término existencias mira que se quitó se retiró del plan contable general empresarial eso hay que tener muy en cuenta se retiró no se retiró del plan contable general empresarial y obviamente no 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 lo podemos no lo podemos observar en inventario pero bueno es una corrección que hay que tener en cuenta bien entonces la pregunta es qué significa y cómo se da nuestro proceso de dinámica aquí ya cómo se da nuestro proceso de dinámica aquí vamos a comentar acerca de estos cinco puntos 1 2 3 4 y 5 ya vamos a realizar los asientos contables respectivos para proceder a trabajar estos temas bien hay que recordar algunas frases previas con respecto al manejo de la cuenta 71 y por ende la cuenta 21 y 23 ya ojo con ese detalle la cuenta 21 23 no y por ende la 71 no son usualmente de movimiento ya no son de movimiento son cuentas básicamente que se refieren a saldos se refieren a saldos ahí le he puesto moviendo no movimiento es ahí vamos a colocarlo correctamente movi miento ya movimiento entonces ahí lo tenemos ok se refieren a saldo qué es lo que significa esto por ejemplo hay colegas que en un sector por ejemplo como el inmobiliario nosotros observamos dionisio y hecho el siguiente asiento compra de material de construcción no hay algunos colegas de 6 5 6 40 11 a la 42 1 2 otros colegas dicen 60 32 40 11 a la 4 2 1 2 no de usualmente la diferencia no que este consumo directo esto va a ir a un almacenamiento es almacenamiento pero sin embargo en algunas contabilidad se observa que cuando nosotros realizamos la compra de esto automáticamente el colega uno lo ve así 23 1 no a la 71 en los pocos casos ni siquiera usan la 71 mira acá los colegas usan algo así 40 11 a la 42 1 2 ojo con eso ojo con ese detalle colegas nosotros no podemos considerar esto porque lo que pasa si directamente contabilizamos con una 23 lo que va a suceder es que nuestro proceso contable no va a ser el más adecuado es decir esta cuenta no es de movimiento esta cuenta es de saldo de traslado de saldos y si yo lo mantengo entonces va a haber un desfase al momento de presentar mis resultados por naturaleza ojo que acá está usando una 23 está haciendo una 23 y la pregunta es cómo está la 71 recuerda que la 23 en el plan contable y la 21 se vinculan con la 71 para que nosotros tengamos una 71 es porque lógicamente ahí de por medio hemos hemos tenido una 21 y una 23 así que para que exista y la 71 ese es un elemento fundamental un elemento clave que nosotros tenemos que tener siempre en consideración para el manejo adecuado de lo mismo ya muy bien entonces teniendo en cuenta ello vamos a revisar casos de dinámica ya a ver qué nos dice el plan contable y de acuerdo a eso vamos trabajando muy bien entonces vamos a separar en dos cosas en dos bloques de asientos vamos a separar acá dos bloques de asientos a ver vamos a trabajar dos bloques de asientos vamos a llamar un bloque de asientos de saldos ya de movimiento de saldos y el otro que le vamos a llamar cierre ya saldos y cierre de acuerdo a ello vamos a organizar nosotros el manejo de nuestra dinámica de cuentas ya de acuerdo a lo que nos señala ahí el plan contable de acuerdo a eso vamos a manejar nuestra dinámica de cuentas ok vamos a trabajar ahí nuestra dinámica de cuentas empezamos entonces revisando los movimientos que tenemos acá veamos lo primero que nos dice el plan contable a ver es es saldo o es o es cierre no saldo puedes marcar los saldos me dice un colega a ver a ver a ver repíteme los saldos ya lo marco con un color esto de acá por ejemplo nos va a manejar un saldo esto también nos va a manejar un saldo ya los otros son cientos primero el producto en proceso al inicio del periodo mira el producto en proceso al inicio del periodo entonces cómo manejamos esta famosa figura que se llama al inicio del periodo ya entonces para ello vamos a ver lo siguiente recordar un poquito año 2023 y año 2024 ya para aquí lo vamos a atender en el 2023 nosotros vamos a hacer hipotéticamente el siguiente movimiento observalo cerramos a una 79.1 con una cuenta de costo le vamos a llamar acá una 90 y en el año 90 en el año 2023 vamos a una 23.1 con una 71 en este caso vamos a usar una 71 una 71.3 3 listo yo inicio pero la primera dinámica nos dice costo del producto en proceso al inicio del periodo sí entonces acá va justamente ese detalle en el año 2024 nosotros hacemos nuestro asiento de apertura asiento de apertura y al momento de trabajar nuestro asiento de apertura el siguiente asiento es el desalmacenamiento voy a cargar a la 71.3 ahí colócale la letra D de dinámica eso se refiere contra la 23.1 y ya automáticamente nosotros activamos ahí nuestras cuentas de costos que nos permite trabajar de esa forma ya entonces esa es la idea esa es la idea la dinámica por eso es que contempla en un primer momento el trabajo que nosotros hacemos de los productos en proceso al inicio del periodo esto es algo exclusivo esto es algo exclusivo de producto en proceso exclusivo solamente producto terminado no puede estar bajo ese concepto el producto terminado no puede estar bajo ese concepto ojo con eso colegas porque la 21 se almacena y lo tenemos ahí de por medio en la cuenta contra la cuenta 69 o lo tenemos almacenado primer punto de dinámica entonces ya sabemos por qué el plan contable nos dice ahí producto en proceso al inicio del periodo segundo segundo saldos nos dice acá el costo del inventario producido el costo del inventario producido cuando ya hablamos de costo de inventario producido entonces seguimos con saldos entonces vamos al segundo caso costo de inventario producido que ya he hecho el asiento ahí pero lo voy a repetir nuevamente costo de inventario costo de inventario producido vamos a ver a qué se refiere esto vamos a ahorrar nuestra pizarrita para proceder a revisar este tópico muy bien entonces ahí vamos a trabajarlo de la siguiente manera ahí está a ver Dionisio cómo es el costo del producto que nos dice acá el plan contable general empresarial el plan contable general empresarial nos está diciendo el costo del inventario producido cómo es eso cómo es eso del costo del inventario producido entonces en este caso nosotros tenemos nuevamente ahí el año 2023 ahí está año 2023 entonces qué es lo que va a pasar al cierre no es el cierre colega el cierre está al otro lado ah ya qué es lo que va a pasar usualmente nosotros vamos a tener nuestros costos por ejemplo puede estar en una 90 ya ahí tenemos nuestros costos lo que nosotros registramos en una 9 de costos recuerda eso tiene una denominación se llama consumo consumo tenemos un monto échale que es 10.000 ahí 10.000 entonces cómo llegamos nosotros al segundo punto que dice costo de los inventarios producidos el movimiento es el siguiente 79.1 a la 90 te cierre cuenta de costos y ahí viene la 21.1 o la 23.1 ¿contra qué? contra la 71 ya entonces qué es esto costo de lo producido costo de lo producido ahora cuando hablamos de un costo de lo producido puede ser terminado ya puede ser terminado y también puede ser en proceso ya puede ser los dos puede ser terminado ya y puede ser como podemos observar aquí en proceso ¿no? y ahí es un segundo ejemplo de cuando nosotros estamos usando una cuenta 71 ¿por qué estoy usando una cuenta 71? ¿por qué lo estoy abonando? por el costo de lo que estoy produciendo con eso nosotros decimos ya ya hemos trasladado entonces aquí ok acá esto ya está y esto de acá también ok el resto son tres movimientos que tenemos al cierre son tres movimientos que tenemos al cierre quiere decir que estos movimientos que quedan lo vamos a ya vamos a quitar ahí el numerito estos movimientos que quedan de ser el caso si no es una empresa comercial tiene que estar en el libro diario ya sea el movimiento A B o C esos tres movimientos tienen que estar necesariamente en nuestro tienen que estar necesariamente en nuestro inventario perdón en nuestro proceso de cierre ya vamos entonces con lo primero nos dice transferencia de los saldos a las 69 69 69 traslado al cierre del periodo y eso es cargado en efecto nosotros usualmente vamos a tener aquí usualmente yo voy a tener abonado ¿por qué dio inicio? por los costos de lo que he producido por el costo que ingresó al almacén entonces yo necesito el costo de la salida entonces eso viene a ser el primer movimiento que es curiosamente el primer asiento de cierre el primer asiento de cierre contable usualmente es un cargo que vamos a hacer aquí a la 71 dependiendo de la subcuenta que tenemos puede ser una 711 una 733 una 715 711 puede ser una 715 una 713 no usualmente porque no el producto en proceso no se asocia a costa de ventas contra la cuenta 69 entonces la 69 es trasladada a la 71 y tú me dices ¿pero por qué es trasladada? es que aquí nosotros tenemos que cumplir una regla en la variación aquí estoy con los cargos recuerda ¿cuál es la regla de variación que expliqué hace un momento? cuando nosotros hablamos de una variación tiene que haber cosa entrada y tiene que haber salida tiene que haber entrada y tiene que haber salida aquí está la entrada porque está la entrada de las cuentas de la clase 2 y aquí está la salida porque las salidas son reflejadas con la cuenta 69 entonces de la contrastación de estos dos movimientos nosotros tenemos nuestra variación por eso es que al cierre usualmente tiene que necesariamente realizarse ese asiento si tú no eres comercial hay que trasladarle la 69 a la 71 ya sea la 71.1 para el caso de bienes o la 71.5 si es que estamos con servicios eso es clave ya entonces ahí tenemos nuestro movimiento le ponemos checklist y ahora viene el tema del cierre el cierre con respecto a la cuenta 71 este es un tema también bastante delicado vamos a borrar aquí para concentrarnos en ese tema ya y qué significa y cómo va el detalle porque colegas en una en un proceso de cierre contable estamos tan cerca de nosotros que es comercial no es comercial perdón no es comercial tenemos que tener en cuenta ese manejo ya entonces qué es lo que pasa con la cuenta 71 pueden ocurrir dos escenarios pueden haber dos escenarios con la cuenta 71 ya ahí con la 71 a veces y hay un tercer escenario que no afectaría nada por ejemplo a veces pasa en servicios que nuestra 71 yo qué sé acá es 10.500 y acá es 10.500 no hay nada que hacer se saldó la cuenta usualmente eso pasa cuando estamos en servicios usualmente pero en productos no siempre pasa puede ocurrir lo siguiente mi costo de producción del periodo fue de 15.000 ese es mi costo de lo producido ya exacto y cuando yo traslado las salidas por el costo de venta esto viene a ser de vengamiento del costo de venta recuerda que el primer asiento no este esto es saldo y este es un asiento de cierre ya ok y ahora puedo ocurrir lo contrario puede que yo haya producido también 15.000 acá tenemos costo de lo producido ya y aquí nosotros tengamos 20.000 por ejemplo pero Dionisio como es posible nosotros que lo que proviene del costo de venta del de vengamiento haya 20.000 si yo solamente producí 15.000 como es 20.000 si yo a ver otra vez dime si yo he producido si mi costo de producción ha sido 15.000 en el periodo como es posible que nosotros al final tengamos un costo de venta por 20.000 hay algo que no me cuadra es que usualmente cuando nosotros estamos trabajando este tema ya cuando estamos trabajando este tema hay que recordar que si es que nosotros tenemos costo de venta mayor al costo de producción es porque se ha tomado productos en proceso o productos como se llama terminados también me dicen del periodo anterior no 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 puede ser 21 ¿qué cuenta puede ser? exacto una 23 una 23 puede estar ahí acá por ejemplo yo tengo un saldo ¿qué es lo que tengo acá? Dionisio acá tienes un saldo acreedor por 5.000 y acá Dionisio ¿qué tenemos? tenemos un saldo deudor por 5.000 entonces ¿cómo se cierra? si es que tú en tu contabilidad te das dando cuenta que la 71 va quedando con saldo a mí me preocupa porque eso va a incidir en otra cuenta que es la cuenta 81 es la cuenta 81 y la cuenta 81 afecta 82 83 84 85 89 y probablemente hasta las 59 así que no lo manejamos adecuadamente por eso es que el plan contable general nos dice a ver otro color por favor nos dice saldo acreedor saldo acreedor de los componentes con abono a la 81 cuando yo tengo saldo acreedor aquí Dionisio tengo un saldo acreedor entonces ¿cómo nosotros vamos a registrar acá la dinámica? vamos a cargar a la 71 por 5000 con eso lo saldo con abono a la 81 5000 esto es un asiento de cierre de esa manera tú ves que la 71 queda saldada puede ocurrir Dionisio al revés si al revés puede ocurrir que la 81 a la 71 por cuánto por 5000 también al revés también puede estar tranquilamente al revés eso también es un asiento de cierre sea el escenario de que no hay un movimiento que se salda solo o sea que hay un saldo acreedor o un saldo deudor nosotros lo tenemos que tener ubicado al momento de terminar nuestro balance de comprobación de cierre eso es muy importante colegas si tú eres un contador que no eres de empresa comercial esto que te acabo de comentar debe ser algo que manejas en el día a día a lo largo de los años si no lo manejas yo me preocuparía si no lo manejas yo me preocuparía porque probablemente no estemos trabajando esa contabilidad de la manera óptima si yo no trabajo correctamente la 71 está mal la 81 si escribir un saldo si la 81 ojalá hasta la 85 la 89 y 59 eso es peligroso para una contabilidad ok listo estimados amigos es un gusto haber podido compartir esta sesión con ustedes hoy día con un tema de nivel intermedio en lo que se llama el manejo del plan contable general empresarial la importancia de la cuenta 71 aquí estamos en este live el día de hoy espero que sea de utilidad para todos ustedes muchas gracias por su atención bueno bueno